¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, mis Kregs? Espero que se encuentren. ¡Muy bien! ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran, mis Kregs? Y, mis Kregs, el día de hoy seguimos con sus retos. Y por aquí tenemos uno que nos dice, Kreg, te reconozco ganar una partida, pero campeando en el techo de Factory. ¡Oh, miedo manco regalado! Está bien, ya, no andes mamando. ¡Haz la bestia, mis Kregs! Regresamos demasiado fuerte con los retos, ¿eh? ¡Empezamos fuerte! ¡Ojita, porque este reto es muy temido por todos! Y, pues, yo lo voy a intentar ganar el día de hoy. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Tentos, que para eso me he puesto mi super traje para campear. Miren esa combinación. La verdad que está bastante buena. Chaqueta roja, máscara de Sakura, pantalón angelical amarillo. Hermano, estamos bastante chetados el día de hoy. Tiene estilo. Pero, ojo, porque no solo eso. Tengo que elegir habilidades de campeo, como el airdrop, para tener armas arriba en el techo de Factory. También, no sé si sea buena idea. Aún mejor llevarme el token para matar a alguien a puños y luego campear. No lo sé, bro. Bueno, voy a probar una de las dos. Si muero en la primera partida, voy a cambiar la habilidad y me voy a llevar el token. Pero, por el momento, me voy a llevar el airdrop. Y, ojo, porque no solo eso. También debo tener otra habilidad de campeo. ¿Qué sería? Bueno, más bien me las debo colocar ahorita mismo. A ver, yo creo que no me va a servir moco en esta ocasión. Así que yo creo que mejor lo voy a cambiar por los puños, chicos. Me voy a arriesgar. No estoy seguro. Y listo, mis cracks. Estas fueron las habilidades que al final me las coloqué. Y yo creo que con eso estaríamos demasiado preparados para comenzar este reto. Deseo muchísima suerte dejando a todo el mundo su like y suscribiéndose al canal para poder ganarla. Así que, bueno, empecemos con el video. Y listo, mis cracks. Miren lo que tenemos por aquí. Ahora mismo estoy en primer lugar de la tabla. Espero que no me sigan esos compas, bro. Porque si se fijan, ya me tienen visto. Y si me siguen, sería un problema. Porque nada más me seguirían para amarrarme. Yo creo que ya es hora de caer. Yo creo que ya es hora de caer, loco. Vamos a caer de una vez. Y en esta partida me voy a dedicar a campear. Porque de eso se trata este reto. Pero la verdad que ya les voy diciendo que a mí no me gusta campear. Pero no importa. Yo creo que lo voy a pasar súper bien campeándola. Vale. Uy, espero que llegue. No puedo ser loco. Creo que no voy a llegar. No mames. Empezamos mal. No me la puedo creer, chicos. Miren esto. Ni campearse. Ya les voy diciendo que soy bien tonto para hasta campear, chicos. Miren dónde acabo de caer. Aquí no era el plan. El plan era caer acá arriba. A la bestia. Pero bueno, voy a tener que esperar a que se me regenere alguna parit. Para luego subir. No puede ser, chicos. Espero que esto salga bien, la verdad. Vale, yo creo que un verdadero campero se acostaría. Eso es lo que voy a intentar hacer yo también. Voy a esperar nada más a que el airdrop se me complete para poder lanzarlo. Y también que el pingüino me regenere alguna pared para poder subir arriba. Obviamente que arriba, Craig. No vas a subir para abajo. Pero bueno, ustedes ya me entienden. Ojo, ya tuve la primera pared. Muy bien. ¿Será que con una puedo subir? No creo, ¿eh? Voy a esperar a que me regenere la otra pared, chicos. Para poder subir. Aunque yo creo que... No sé, la verdad. No sé cómo se sube. Muy mala caída que tuve. Ahora tengo el problema de subir. Unos momentos después. Vale, chicos. Estoy viendo la técnica. Más o menos la estoy memorizando en la cabeza. Y yo creo que aquí debo poner una pared. Luego la otra la voy a poner más arriba. Y ahí podré subir. Pero mientras tanto, voy a esperar a que me genere otra. Ya está por la mitad. Dos horas después. Vamos, ya casi. Ya casi me dio la pared, chicos. Voy a poder subir. Esto empezó mal, pero nosotros lo vamos a hacer que fluya bien. Así que bueno. Uy, muy bien. Ya tengo la pared. Por fin. A ver, ¿qué estoy haciendo? Me voy a acostar. Voy a hacer el truco que... Que... Que lo imaginé en la cabeza. Muy bien. A ver, ¿dónde más? Ojalá que... Ojalá que me funcione esto, chicos. No creo que me va a funcionar. La puse muy mal esa pared, yo creo. A ver, ¿dónde pongo la otra? La otra la voy a poner... No creo que me sirva. A la bestia. Ahí. Vamos. A ver, espero que funcione, loco. Espero que... ¿Qué es esta cosa, loco? Esto no me funciona para nada. A ver. No, no puedo llegar. Uy. No puedo. Me faltó... Me faltaron paredes. No me lo puedo creer, chicos. Y lo peor es que mis paredes están súper llamativas. Solo espero que nadie no me vea, loco. Si me ve alguien, va a intentar subir y me va a reventar. La verdad es que soy muy malo cambiando. Ni pude subir al techo de Factory, chicos. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fo calicero! Bueno, ya se están desapareciendo las paredes. ¡Qué lástima que no puede subir al techo de Factory, mis cracks! Bueno, no importa. Voy a esperar... ¡Uy! ¡Uy! Casi me caigo. Voy a esperar a que me salgan las paredes nuevamente para intentar subir por segunda vez al techo de Factory. Aunque aquí igualmente estoy bastante bien. Estoy campeándola. Cierto. También debo tener mucho cuidado con la zona. Porque si se movería, tendré que moverme yo también. Y espero que no. Espero que la zona no se mueva de donde está. Vale, ya tengo mi primera pared. Voy a seguir esperando aquí acostadito. Yo creo que mejor me voy a tomar una siesta. Vamos a tomarnos una siesta. Y me despertaré cuando ya me aparezca la nueva pared. ¡Despierta! ¡Y listo, mis cracks! Me estoy dando cuenta que hasta ya tengo la segunda pared. Y creo que ya la tenía desde hace rato, pero recién me fijé de eso. Vale. ¡No! Ahora que me di cuenta, loco, la zona quedó mal. ¡No me la puedo creer, chicos! ¡Ahí viene la zona! La zona se está moviendo para otra dirección, donde no estamos ahora mismo. ¡Uy, hermanos! Bueno, voy a intentar subir. Voy a poner esto justo por aquí. Y la siguiente la voy a poner más arriba. Espero que esta vez sí me funcione, chicos. A ver. Vamos. Espero que esta vez sí me haya funcionado el truco que estoy haciendo. ¿Vale? No, tampoco imposible. No sé cómo se sube, loco. Y lo peor es que la zona ya me dejó lejos. No pude subir. Así que saben lo que es esto. Esto es una misión fallada. Es una pérdida de tiempo. El primer intento lo perdí, pero vamos con el segundo. Y, chicos, nuevamente me fijo. Que estoy en primer lugar. ¿Saben qué significa? Que la gente esta vez se me va a seguir. Hace rato no me siguieron. No sé por qué, pero espero que en esta partida no me dañen la jugada. El campeón más que nada. Y bueno, bueno, mis cracks. Esta vez sí espero caer en el lugar exacto. Porque si recuerdan, la partida anterior caí fatal. Nunca en mi vida había caído tan mal como la partida anterior. Pero bueno, vamos para allá. Sin miedo al éxito, mis cracks. Que esta sí la voy a campear lo más épico posible. A ver cuántas personas van a caer, chicos. Parece que solo una persona va a caer. A ver, se fue. No, no, se fue. Se fue para abajo. Muy bien. Acaba de caer en la parte de abajo ese compa. Bueno, entonces el techo de Factory es para mí solito. Vale, lo único que tenemos que rezar, mis cracks. Es para que la zona no caiga en otro lugar que no sea el techo de Factory. Porque si sucede eso, sería otro error fatal en nuestra misión de campear. Pero bueno, vamos a esperar a que todo salga bien. Bien, mientras tanto voy a vigilar por aquí quien está en la parte de abajo. A ver, ojalá que no me vea nadie, chicos. Ya me generó una pared, muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Uy, casi me caigo, loco. Casi me caigo por error. No me lo puedo creer, chicos. Mejor voy a quedarme tranquilito por aquí porque no quiero dañar esta jugada. 346 minutos más tarde. Vale, chicos. Debo hacer algo para que el tiempo corra más rápido. Y es que me voy a hacer una carrera para ver cuánto tardo en llegar de esta pared a la pared del otro lado. A la cuenta de 3, de 2, de 1 y vamos. Y ahí está. La verdad que corrí bastante, loco. Yo creo que tu payaso favorito ya se cansó. Bueno, en este caso tu Sakura favorito ya se cansó. Y pues mejor lo vamos a poner a dormir un ratito. Te quitas lo divertido a la vida. Miren lo que me acabo de encontrar. Y es que apareció un dron de la nada. Me está revelando la ubicación de donde estoy. Ubicado, obviamente, chicos. Y si ven, hay dos personas por ahí en el mapa que se encuentran también. No sé si están campeando o qué están haciendo. Pero están justo por aquí. Bueno, vamos a ignorarlos. Y mientras tanto voy a quemar el tiempo. Para que se me cargue rápidamente el hidro que lo tenemos por acá. Porque lo necesito lanzar. ¡Ojo! Ya se reveló la siguiente zona. Ya se reveló la siguiente zona, chicos. Y sí estoy. Si se fijan, sí estoy en el techo de Factory aún. Uf, tuve bastante suerte esta vez. Pero bueno, voy a tomarme otra siesta. Mientras veo un video de Krik. ¡Hola, qué tal, chicos! ¿Cómo están, mis Kriks? Espero que se encuentren. Muy bien. Muy bien, soldado. Y pues bueno, chicos. Nuevamente regresamos con tu payaso favorito. Y mis Kriks, lo que les voy a estar mostrando el día de hoy. Los va a dejar sorprendidos. ¡Ya quiero que empiecen! ¡Ya quiero que empiecen! Y es que me ha venido el futuro. Para obtener la granada con la animación más épica de todo Free Fire. ¡Neta, me lo juras! Unos momentos después. Uy, hermano. Bastante bueno el video de Krik. Me lo vi completo. Y hasta dejé su like. Bueno, ahora sí me voy a concentrar, loco. Porque en un momento se va a cerrar la zona. Y ya tengo que estar en la parte del otro lado de la zona, obviamente. Así que bueno, me voy para acá de una vez. Y ya quiero que se cargue rápido esta cosa de aquí, hermano. Que está tardando demasiado. No sé desde cuánto tarda tanto. Y mis Kriks, ahora mismo voy a intentar hacer un experimento. Voy a poner esto por aquí. Y luego voy a poner otra por acá. Y ahora vamos a intentar hacer algo. Voy a intentar subirme allá. Uy, espero no caerme. Espero que no salga mal esto. A ver. ¡Bien! ¡Lo logré, loco! ¡Está funcionando mi truco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala, bestia, loco! ¡Qué susto! ¡Muy bien! Me acaba de funcionar lo que planeé, chicos. Vale. Ahora sí. Voy a estar mucho mejor en la parte del filo. ¡Uy! Hermano, casi me caigo. Tengo miedo. Tengo miedo a lo que estoy haciendo. Vale, voy a tirar eso por ahí. Para que me den mi airdrop. Y poder conseguir mis primeras armas. Miren, por ahí hay una persona. Si se fijan, ahí hay una persona que va directamente al vehículo. ¡No! ¡Me están disparando! No, no me están disparando a mí. A ver. Hay otra persona, ¿eh? Ojito, porque si se fijan desde aquí ya me tengo que mover. Me tendré que mover, hermano. Pero, bueno. Vamos a esperar a que caiga. ¡No! Mi airdrop, loco. No, no puede ser. A ver, voy a agarrarlo igualmente. ¿Un lanzapapas? ¿Cómo que un lanzapapas a estas alturas? No me la puedo creer. Bueno, tendré que ganar con lo que me dio el airdrop. Que estamos jugando legalmente. Aunque yo creo que no voy a llegar tan lejos. Bueno, yo me voy a agarrar esto de aquí también ya que estoy. Ya que estamos por aquí, hermano. Vamos a aprovechar el bug. ¡Cacaroto! ¡Eso es rampa! Mentira, chicos. ¿En serio pensaron que yo iba a llevar eso? No voy a llevar eso. Porque yo sí cumplí el reto como debe ser. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y solo tengo el lanzapapas. Vale, vamos a movernos a zona, mis cracks. Yo creo que mejor... ¡Uy! Ese carro, ese carro me puede salvar la vida, mis cracks. Ese carro que está ahí... Nos puede llevar a otro destino sin que nos hagan daño. Ya que este lanzapapa que tengo, hermano, no sirve para nada. Estoy de acuerdo con el desconocido. Muy bien, acabo de agarrar el carro. Acabo de agarrar el carro. Voy a mi siguiente zona de campeo. ¡Qué rayos estás haciendo, animal! ¡Me voy! ¡Mis cracks! ¡Me siguen! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡A la bestia! ¿A dónde me acabo de meter? No me la puedo creer, chicos. Abajo tengo una persona. Atentos. Ya no tengo opción, chicos. Parece que voy a tener que enfrentarme con este lanzapapas que tengo. No podré ganar, pero di lo mejor de mí. Acá hay una persona. ¡No! Estuvo imposible. Al final me dieron un lanzapapas que no me benefició para nada. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! Y bueno, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado este video. Campeando en el techo de Factory. Y mis crees, ponlo en los comentarios. ¿En qué lugar más quieren que campee en el siguiente video? Así que bueno, los dejo. Se despide. Su falla es su favorito. Y los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!